Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer el video quincenal de diciembre, Aries. Seguimos preguntándole al tarot qué siente, qué piensa y qué harán respecto a tu persona especial, tu expareja. Vamos a ver si las energías se mueven y si hay acción de su parte. Para eso seguimos usando baraja egipcia, Raider White Rosa Cruz, sacamos Ojosén y vas a tener un consejo, un oráculo, una carta guía para esta quincena. Así que mucha, mucha data para vos, Aries. Te recomiendo que veas los videos anteriores. Acá arriba pincho todas las recomendaciones del canal. Si tú son luna, ascendente, venus, son Aries, este video es para vos. Y no te olvides que es una lectura general. Conecta con el mensaje de tarot que se adecua a tu vida y lo demás de Halo, que es para otro ariano o ariana, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué era? Vamos ahora a desplegar con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo un video. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas. Así que activa esa campanita. Compartir el video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si sos de Facebook, seguime mi fanpage, Supernova Tarot. Y si sos de Instagram, arroba Supernova y un bajo tarot, te espero ahí con contenido super, super exclusivo, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir. Si quieres una lectura privada conmigo, puedes ingresar a mi página web que es www.supernova.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? sacamos ahora con hoyo zen que siente que piensa que hará te voy a sacar tu oráculo Aries Metatron bueno, te salió acá el arcángel Metatron si no lo conoces, googlealo tiene un mensaje muy particular muy profundo además está buenísimo conocer la historia de Metatron te lo super recomiendo esta sería tu carta guía podés investigar las cartas guía están buenas para que uno investigue con profundidad y siga en el camino del autoconocimiento dejamos acá bueno, para mi grupo de tarot quiero que por favor busquen el minuto 0350 que hay algo que quiero explicar que viene como anillo al dedo bueno, Aries, vamos a empezar primero y principal voy a decir los signos fuertemente involucrados en esta lectura bueno, bien vemos muy fuerte el signo de Pisces Sagitario Cáncer Leo Géminis Escorpio esos serían los signos que veo igualmente si tu ex no es de estos signos no te olvides que todavía tiene su luna ascendente Venus alguno le va a pegar seguro vamos a empezar en cuanto a los sentimientos Aries déjame decirte que tu ex es como que está entre la espada y la pared o no sabe qué hacer o le da la espalda a los sentimientos o tiene muchas dudas de toda la situación ¿sí? y son dudas fuertes son dudas de querer llevar a la acción de aparecer de enviar un mensaje de llamar algo así te podría decir acá vamos que en el área de los sentimientos esta persona claramente por alguna razón los bloquea por alguna razón no permite vulnerarse no permite sentirlos y esa razón claramente ahora la vamos a ver en el área de la mente pero en el corazón es un corazón que está como bloqueado no quiere tiene miedo yo vivo con una persona que tiene miedo a los sentimientos o te podría decir que desconfía o desconfía de vos o desconfías de tu ex o de tu persona especial también hay cartas de desconfianza y esa esa desconfianza claramente lleva a una pareja a estar distanciada ¿sí? en cuanto a la mente podemos ver con las cartas que salieron a 10 que esta persona por una parte el estrés que le causa no haber no haber podido llegar a concretar esos proyectos que tenían juntos realmente le trajo mucha pena mucho dolor ¿sí? y esto es algo que atravesó con su tiempo más allá de que quizás se ayudó con otra persona o esté ya en pareja con alguien más toda esta situación realmente le causó un estrés y una pena muy muy grande ¿sí? claramente se ve por las cartas que hubo dolor hay cartas de yo creo que es una persona que igual salió adelante está más que claro no sé cuánto hace que te separaste si hace mucho que te separaste recontra con cuerda con todo lo que estoy diciendo si hace poco te diría que quizás tuvieron una situación de dolor pero bueno esta persona perdona todo o perdonó todo ¿sí? también hay situaciones en donde te recuerda el área de la mente está súper activa para tu expareja por lo menos para tu esta quincena o este mes de las fiestas y de recuerdos claramente estás presente esta carta la carta del sol que en los arcanos mayores egipcios es la inspiración habla mucho sobre esa calidez que le provoca pensar en vos esa situación esa sensación que le mueve el piso y se nota se nota acciones a futuro dejame decirte aries que no veo muchas ¿sí? ¿por qué? como dije anteriormente puede ser que esta expareja ya esté vinculada con alguien más o si no creo que es todo como una idealización idealización o un pensamiento el regreso siempre se ve nublado por algo por alguna acción o algún pensamiento que bueno decís uy bueno voy a llamarlo voy a llamarla y al instante se te viene un recuerdo un pensamiento que te la baja entonces claramente eso es lo que le pasa algo constante quizás está al borde de una comunicación y después le falta coraje te podría decir aries falta coraje acá ¿sí? y bueno ese coraje claramente si no lo tiene nadie se lo puede dar es algo que viene de uno ¿sí? vamos a ver que estas salieron las cartas a Yosén pena pereza mente ok existencia y hacia adentro no veo mucha acción desde ya te digo por lo menos para esta quincena vamos a ver en el especial de navidad que voy a hacer qué pasa con tu expareja pero por lo menos para esta primera quincena yo veo que es todo muy mental es muy meditativo y bueno se ve que te piensas te piensas mucho bien acá me sale la carta del mago aries y yo creo que esta carta también representa mucho sobre tu propia autonomía sobre tu sensación de libertad de de claramente un ego de amor propio y creo que es algo buenísimo creo que es algo que claramente te expareja o recuerda de vos o recuerda claramente lo bien parada que estabas o parado que estabas y eso también es algo que claramente no pudo verlo en otra persona creo que es un ex super meditativo está luchando contra todos sus pensamientos y tratando de encontrar la verdad dentro de él o ella y este busca buscaste arcángel aries porque este arcángel habla sobre mucho sobre lo que estoy diciendo y creo que bueno claramente ustedes estuvieron juntos porque bueno era algo que tenía que darle la enseñanza super a los dos y más allá de que ustedes en este momento quizás no estén digamos juntos se ve que acá hay mucha conexión aún bueno vamos a ver aries qué onda en la quincena que viene que voy a hacer un especial de navidad año nuevo para todos así que bueno voy a seguir con otros vídeos te mando un beso enorme si todavía no te suscribiste a mi canal hacelo ahora activa campanita dame tu apoyo con tu like aries te mando un beso enorme a todos mis allegados de aries beso enorme y nos vemos en otro video de expareja hasta nuevo un beso